Me hice este baño y mi vida cambió. Ok, les voy a comentar. Hace cuatro años, cuando yo decidí a subir videos a mi canal de YouTube, yo publiqué un baño relacionado a la suerte, a la economía, a los buenos ingresos. Este baño, no pensé que iba a ser tan efectivo, tan poderoso. Ya sea que, tal vez, bueno, era tanta creencia que yo, pues, tuve en ese momento, la emoción de subir contenido a mis redes sociales. Yo recuerdo que en esa semana yo me lo hice todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando yo publiqué ese baño, ahí sucedió la magia. Sí, no quiero decirles que exactamente mi suerte proviene de este baño que les voy a comentar. Sin embargo, yo desde ahí vi un cambio, vi una imagen. Al bañarme yo pude ver lo que, pues, he logrado, he alcanzado. Así que voy a comenzar con qué hierba ustedes tienen que utilizar y la forma en como yo lo hice para que puedan triunfar en su empresa, en su relación. Claro que yo lo intencioné más hacia el éxito, hacia lo que es la ventaja económica. Y, pues, gracias a Dios, gracias a todos los que me han apoyado, pues, hemos llegado hasta aquí. 700 mil suscriptores, ya estamos prontos. Y nos falta muy poquito para tener una placa de oro, una placa del millón. Así que vamos a comenzar con este baño. Y para ello requerimos lo que es de una bandeja con agua. Puede ser dos litros, tres litros de agua. Esto se va a poner a calentar. Yo solamente que se los voy a demostrar como si, bueno, lo tuviera yo en lo que es en el calentador, en el agua, en la estufa. Entonces, tengo un elemento que no lo traje exactamente para que ustedes lo hagan de una forma distinta. Y se llama manzanilla. Puede ser manzanilla fresca o manzanilla seca. Y yo se las pongo tan sencillo. Para dos o tres litros de agua requerimos tres sobres de manzanilla. ¿Ok? Entonces, estos sobres de manzanillas, pues, muy fácil. Nosotros vamos a aplicarlos aquí. Y dirán, pues, sí, como un tecito. Pues, sí, modo de infusión. Vamos, ¿por qué no? A dejarlo. Pueden calentar lo que es el agua y esperar a que remoje o que todo esto caliente, que todo esto hierva, que todo esto queda a la perfección. A veces no meto a hervir lo que son mis hierbas, solamente a calentar. Pero tenemos lo que es la manzanilla. Entonces, la manzanilla, Dios mío, nos ayuda a que nuestra aura brille. He comentado que la manzanilla tiene ese efecto de absorber esa energía tan densa que tiende la manzanilla a oler terriblemente fatal. Y cuando pasa eso es porque sí, jalabas algo muy oscuro, algo muy oculto. Y la manzanilla te ayuda, muy sencillo, tú con una manzanilla fresca, pásatela por tu cuerpo y te darás cuenta cómo se pone absolutamente negra. Bueno, en algunas personas, si está normal, está fresca, significa que tú estás bien. Vámonos con el segundo ingrediente y es un éxito total. Y sí, tenemos lo que es la famosa canela. Y requerimos lo que es un tubo de canela. Este tubo de canela es como de 15 centímetros, lo que es de largo. Vean nada más. Y más o menos como unos 3 centímetros de diámetro. Y esto me lo tienen que despedazar. Claro, tenemos que romper esta canela y aplicarlo aquí en esta agüita. Entonces, hasta aquí todo va perfecto. Hasta aquí ya tenemos el poder de la canela, el poder de la manzanilla. Que la manzanilla pueden ponerla así en sobres. No se hagan tanto lío en que pues tengo que comprarla fresca donde la consigo o no la he secado o no la consigo. Bueno, la consigues en cualquier tienda. Tercer ingrediente. Y para ella tenemos el poder de la naranja. Sí, el poder de los cítricos. Pero aquí, ojo, esto especialmente recomiendo me lo hagan con una naranja. Ustedes dirán, puede también servir la mandarina también. Pero literal mi hechizo y el poder que yo conseguí fue a través de una naranja. Entonces, esta naranja yo la tengo que partir lo que es a la mitad. Y así con la mitad, tenemos las dos mitades, yo voy a tomar esto y voy a exprimir. Sí, exprimimos así en el agua, en esta bandeja o en la olla que ustedes vayan a colocar. Y ya que exprimieron, ustedes van a meter lo que es estas naranjitas aquí. O bueno, esta naranja. Con una naranja es suficiente, si tú dices, bueno, quiero oler más naranja. Dos naranjas, tres naranjas, como para tres, cuatro litros de agua, creo que es suficiente. Y hasta aquí, yo podría decirte que con estas tres hierbas yo tuve éxito. Yo tuve triunfo para generar lo que he generado hoy en día. Pero, conforme a paso del tiempo, pues uno va haciendo experimentos, pruebas, he pasado por brujerías, he pasado por un sinfín de cosas. Por eso todo lo que les comento, pues es mi misma práctica, es práctica con otros clientes. Y bueno, ahí hacemos todo un experimento total. Y el otro elemento que quiero comentarte, y es que, Dios mío, hay muchas palabras para expresar lo que el azúcar puede provocar energéticamente en tu cuerpo. Y si, tengo azúcar, entonces yo coloco lo que es, ¿qué les parece? Unas cucharadas, tres cucharadas de azúcar, o un puño de azúcar. Entonces, el azúcar es perfecta, sería el cuarto elemento que nos provocará que todo fluya, que brilles, que te vea la gente muy positiva, muy positivo. Que sientas simplemente esa emoción, esa motivación, esa pasión, vuelves a realizar lo que habías detenido. Todo lo que estaba detenido, todo lo que tú considerabas bloqueado, créeme que se va a destrabar. Tu mente va a sentirse más ágil, más próspera. Realmente este baño nos dará un éxito. Y por qué no, vamos a volver a levantar ese éxito, a romper todo obstáculo, y este baño me lo voy a dar. Así que, vamos con las recomendaciones. Y muy sencillo, muchos tendrán la pregunta, bueno, eso se calienta, se hierva, claramente me lo vas a calentar. Por ejemplo, yo esto, lo voy a pasar a otro pocillo, que soporta el fuego, y lo pondré simplemente a calentar. No lo voy a hervir. ¿Cuál sería la siguiente recomendación? Yo puedo bañarme, primero me baño, y me llevo mi bote, ya esto lo cuelo, lo paso a un bote. Y en ese bote puedo combinar un poquito más de agua. Un poco más de agua, por si consideras que vas a quedar pegajoso por la naranja. Pero, yo tengo el bote, me doy mi baño normal, mi jabón. Yo siempre recomiendo que utilicen un jabón esotérico. En mi canal tengo lo que es una lista de jabones esotéricos que te ayudan. Entonces, tú te das un baño con tu jabón. Y al final, todo esto, tú te lo enjuagas. Sí, te enjuagas lo que es este poderoso baño. Te lo aplicas desde la cabeza, o desde los pies. La idea es que te mojes todo, todo tu cuerpo. Y verán cómo la suerte va a cambiar. Y la otra recomendación es, ¿por cuánto tiempo lo voy a hacer? Yo recuerdo que lo hice por 7 días. Fue diario. Y lo hice todas las mañanas. Todo ese trabajo lo hice desde temprano. Tú puedes experimentar en la noche. Por si trabajas en el día, no puedes, hazlo en la noche. Y para los que pueden, por la mañana, pues aprovechen la energía de la mañana. Así que yo les deseo que los astros y este baño estén a su favor. Coméntamelo para que vean los testimonios. Y sobre todo la experiencia que han tenido varios de mis suscriptores en este canal. Así que, como siempre, yo les deseo el éxito total. Que triunfen en todo lo que quieran emprender. Y que, pues, crezcamos juntos. Nos vemos para la próxima.